¿Dónde estáis, gente? ¿Por qué estáis solos si volvéis? Un instante todo volverá otra vez Hey, amigo, ¿te vas? Sé que voy a extrañar tu ayuda Nos veremos después, quizás La vida no se robará Por su irrealidad Tiranos que son libertadores Suicidas que dictan laboral Absurdas ideas que nos maltratan Profetas locos, sicarios del mar Idiotas que sólo ven su culo ¿Qué oscura que es esta humanidad? El viento nos llevará a nosotros Teniendo tantas cosas Aún por terminar ¿Cómo siento, mi gente? Verte así, perdida ¿Dónde vais? Sin rumbo Sin rumbo Parate un instante Y vuelve a pensar La vida La vida Nos la presta la muerte Y somos Muñecos de ocasión Historias En un libro incendiado Dos manos Dos manos Que arañan la razón Palomas Sin rama En que posarse Que el ciego No buscará La luz Materia Con la que se hace Tirar La vida Que soy yo La vida Que eres tú Gente Perdida Y que me importará El mundo Y ¿Dónde vais? Sin rumbo Ya no sé Las cosas de la vida A veces A veces No me dejan Dormir Errar Pero aún Sigo vivo Y seguiré aún aquí Listo Para vivir No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan En No me dejan No me dejan Gracias.